Y vamos con Ceci Devana también, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, ya está Luis Juez del otro lado, supongo yo que desde su Córdoba, diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Luis? Hola, Tato, ¿cómo va? Bien, mejor acá. ¿Cómo fue la marcha ayer en Córdoba? Fue buena, fue muy buena, fue numerosa, fue colorida, fue tranquila, fue respetuosa, fue contundente. Fue espontánea. Todos los condimentos, todos los condimentos, fue de múltiples expresiones, no había una sola consigna, había muchas, varias, porque el fastidio... Mirá, mirá, mirá lo que está pasando, esto, esto, esto. Había un solo denominador común, loco, no nos falta el mal respeto, nada más. Pero fíjate cuánto duró, comparto el argumento tuyo, todavía no se cumplió el 24. Esto es lo que le da la gente, presidente Fernández, esto. Esta falta de respeto. La gente tiene otras preocupaciones. No sabe si mañana come, no sabe si su hijo termina en las clases, o cómo va a terminar el año. No sabe si tiene trabajo, no sabe si lo va a conservar, no sabe qué pasa con su futuro económico, tiene miedo de enfermarse. No es la corte, no son los jueces de Comodoro Pi, la gente no tiene esa preocupación. Entonces, esta conducta, en menos de 24 horas el gobierno sigue con una conducta absolutamente aislacionista, no le importa esto, nosotros vamos a hacer esto, porque la gente nos votó y vamos a ir para adelante. Esto, entonces, no es un problema de que la gente sea un electorado horrible. Ayer había mucha gente que lo había votado a Fernández porque entendía que de todos los peruanistas podía ser un tipo que le diera equilibrio y le ayudaba a recuperar alguna parte de lo que había perdido en los cuatro años el gobierno de Macri, como la posibilidad de tener un rumbo económico. ¿Y a quién se le ocurre que este es un tema que está en la agenda de la gente? ¿Qué posibilidad de discutir la reforma de uno de los tres poderes del Estado tenemos si estamos adentro de nuestra casa? ¿Qué posibilidad? Entonces, sentido común, no hace falta una gran consigna ni un terrible orador para juntar a miles y miles de argentinos pidiéndole al gobierno sentido común, ubíquense, por favor, ubíquense, armen una agenda que tenga que ver con la realidad nuestra. Luis, a ver, estamos viendo imágenes, claro, no hay ninguno de Juntos por el Cambio, supongo. Juntos por el Cambio sigue con la idea de no debatir esto de manera virtual, de no debatirlo directamente. El diputado no lo vamos a debatir a eso. En el Senado ellos siguen con el reglamento que todavía tiene. Nosotros estamos dispuestos a discutir los temas que tengan que ver con la emergencia económica, que tengan que ver con la emergencia sanitaria, por vía Zoom, pero nada más que esos temas. No estamos dispuestos a discutir un tema de esta profundidad. El reglamento venció, hay que renovarlo y no lo vamos a renovar para discutir estos temas. El Senado todavía tiene vigencia, por eso están discutiendo estas cuestiones. Claro, acá están los senadores, me corrijo, porque en el Senado tienen todavía un reglamento anterior vigente, por eso está por ahí Luis Naidenoff. Bueno, en el Senado sí, de todos modos, Luis, en el Senado da la sensación, y la suma a Jessica también desde la casa, que van a perder, que va a salir la reforma. Sí, 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 ahí me comentaba el senador Martínez, que es el senador del Frente Cívico de Córdoba. Los tipos no les importa absolutamente nada. Armaron una agenda de invitados, esperan concluirla en el transcurso de esta semana, y la que viene a más tardar, terminar despachando para poder tener despacho y comisión esta semana, y poder la semana que viene tratarla en el Senado. No les importa absolutamente nada, te quiero decir, Tato, porque nosotros podemos pasarnos horas discutiendo esta cuestión. Ellos ya tomaron la determinación de sacar media sanción en el Senado, y creo que cuando tengan despacho esta semana, la semana que viene están convocando a una sesión para darle media sanción a este proyecto, ¿no? Sí, sí. Sí, Luis, ¿qué van a hacer en la Cámara de Diputados, más allá de la posición de Juntos por el Cambio, de no participar del debate, para que esto no se apruebe? Porque ahí hay un bloque que es el de La Baña, el de Consenso Federal, que tiene posturas a veces a favor del oficialismo, a veces en contra. Se está poniendo mucho la lupa sobre los diputados cordobeses, me refiero a los peronistas, los que responden a Schiaretti. ¿Qué posibilidades tienen ustedes de convencer a esos bloques de que no apoyen esta reforma para que no logre la sanción? Mirá, tienen más chance ustedes que nosotros, porque nosotros no tenemos con qué tentarlos a los diputados, a los cuatro diputados de Córdoba. Usted sí le puede mostrar la imagen, le puede decir, mire, cheque, la gente con usted ha tenido una gran expectativa. No fueron opositores, pero también no se convirtieron en diputados oficialistas. Le diría que los cuatro de Córdoba vienen tocando en sintonía estos ocho meses con lo que el Gobierno Nacional les pide. Pero ayer en Córdoba, por ejemplo, la marcha tuvo una característica muy particular. El cordobés, en donde en gran mayoría, casi diría, abrumadoramente votó en contra del proyecto del Gobierno Nacional, muchos peronistas que veían en Fernández un equilibrio y la posibilidad cierta y concreta de terminar con el Gobierno de Macri, pero evitar que la cámpora y el kirchnerismo se llevara todo por delante, le dieron un voto de confianza a Alberto Fernández. Hice una buena elección en Córdoba, acompañando al electorado de Schiaretti. Y ayer se dirigían a los cuatro diputados de Córdoba, entre ellos la mujer del gobernador, a la que le decían, mire que lo estamos mirando, hasta ahora han votado todo en sintonía y se han prestado para darle quórum a Sergio Massa, porque Massa tiene mayoría para discutir, pero no tiene quórum para iniciar. Bueno, ahí los diputados de La Habana y los cuatro de Córdoba siempre se sentaron. Yo espero que, como pasó con el tema de Vicentín y cuando se instaló el tema de la propiedad privada en el interior de la Argentina, es un tema que caló muy hondo y ellos inventaron en aquel momento la teoría de que no iban a acompañar. Bueno, el destino quiso que ese proyecto no llegara a diputados y no pudimos saber nunca si realmente se iban o no se iban a asentar. Bueno, esto va a llegar a diputados, porque como creo que va a seguir la cronología de los hechos, la semana que viene va a tener media sanción, así que esperamos que los cuatro diputados de Córdoba, los diputados de La Habana realmente se hagan el equilibrio en la República que prometieron que iban a ser. Nadie les pide que estén a favor nuestro, que somos diputados opositores, pero les pedimos que nos ayuden a tener un gesto de sensatez. No se puede cambiar un poder, uno de los tres poderes del Estado, en el patio de tu casa. Con este debate no se puede. Luis, hablaste de la oposición. ¿Cómo está la oposición? Porque pareció como dividida en relación a la manifestación de ayer. Y Tato, en esto sabemos que vamos a pagar un costo, porque nosotros tenemos tipos que están gobernando y que tienen una gran responsabilidad de gestión. No es lo mismo... Yo puedo hablar con semejante nivel de... Si se quiere, de... De libertad. De contundencia. Sí, porque yo no tengo la responsabilidad de administrar millones y millones de conciudadanos que dependen de mí y al mismo tiempo dependen del presupuesto del gobierno nacional. Esa libertad no la tienen algunos gobernadores, no la tiene el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, lo que no quiere decir que no esté compartiendo esta idea de ponerle un límite a esta locura de querer a quién se le ocurre que en el medio de la pandemia la agenda tiene que arrancar por capricho de la vicepresidenta. Pero bueno, probablemente ellos no lo pueden decir, pero yo no puedo dudar que ellos piensan igual que nosotros. El tema es que ahí pareciera y luce como que hubiera una contradicción, pero yo te diría, con todo respeto, yo no lo he hablado con Horacio Rodríguez Larreta, pero yo entiendo que intentar politizar y partidizar el Poder Judicial es un reclamo de no solamente de los oposiciones, sino de cualquier persona que ame la República. Probablemente no lo puedan expresar con la contundencia que nos hacemos nosotros, pero tú estás seguro que comparten el mismo argumento, ¿no? Chessy. Sí, ¿cómo te imaginás estos próximos meses donde la atención pareciera ser que sube y donde la gente, más allá de la cuarentena y de la pandemia, y que ponga en riesgo hasta su propia salud en muchos casos, está buscando la calle como una alternativa para protestar? ¿Cómo te imaginás ese conflicto que se está dando? Va a ser complicado, Ceci, porque estos tipos nos van a retrucar. Lo que el peronismo no se resigna es haber perdido el monopolio de la calle. Ya la calle no es patrimonio del peronismo. La calle hoy la toman vecinos que antes estaban con el control remoto del televisor en la mano y descubrieron que durante años, con la comodidad del living, mirando la televisión, por más grande que sea el televisor, no podían cambiar el destino de la República. Hoy esa gente, afortunadamente, como una bendición de la democracia, ha ganado la calle. No la convoca ni Luis Juez, ningún dirigente, ninguna consigna. No van a un acto esperando que lo hable fulano de tal y arengue la masa. Van, cumplen un rol republicano maravilloso. Pero esa gente le ha quitado el monopolio casi histórico que ha tenido el peronismo en la calle. ¿El peronismo cómo le va a contestar? Seguramente en un acto el 17 de octubre. Ahora, si podríamos ganar en tranquilidad, el gobierno podría, mientras dura la pandemia, podría no generar hechos que generen semejante nivel de conflictividad. Y se acabó el problema, porque ahí sí sería un acto irracional. Si yo no te provoco, Estado, ¿por qué reaccionar de semejante manera generando la posibilidad de que esta situación de la pandemia se nos pueda descontrolar? Ahora, si yo te provoco, si yo te arrebato, si yo te atropello, es natural que el ser humano tenga derecho a decir, no, pará, pará, que acá estoy yo, no me pasé por encima. Ahora, el gobierno tiene la llave de la mano. Podría desandar este camino, convocar a la tranquilidad, pacificar los ánimos. Y acá tenés uno, ¿eh? Yo me anoto para la reforma judicial, yo me anoto para discutir la reforma de la justicia. Pero en otras condiciones. Quiero participar, quiero que me escuchen, quiero escuchar a los colegios de abogados, a las acciones profesionales, a los colegios magistrados. Quiero participar de otra manera, no se nos ocurre que yo pueda contribuir con 34 años de abogado penalista a una reforma de la justicia, que hay que darla, desde el patio de mi caso, con la comodidad que estoy ahora en el living y la misma, ¿no? Me parece que así. Pero esa llave la tiene el gobierno. El gobierno no puede responsabilizar a la gente de las situaciones que ellos mismos provocan. Ellos provocan, existan y después hacen las víctimas cuando la gente sale a la calle. Lamentablemente ya no lo va a poder evitar, la gente no. Te lo digo, Ceci, la gente no espera un colectivo para que la lleven al centro, no esperan que le den un choripán, no van a escuchar un discurso encendido, van con su propia consigna, van y vuelven, no van a hacer quilombo, no van a romper vidriera, no van a confrontar con nadie. Ahora, esas demostraciones son masivas y no las puede conducir absolutamente nadie. Y querer que te diga la verdad, siendo un viejo dirigente voy a cumplir 57 el mes que viene, me parece excelente. Excelente, que la gente se haya dado cuenta que la República la cuidamos entre todos y no solamente un puñado de dirigentes. Eso el peronismo todavía no tomó la lectura. Tiene que lo va a poder controlar y lamentablemente para ello no tiene más control eso. Qué interesante, o sea, la gente tiene más poder que ustedes hoy. Es cierto, y no hay que avergonzarse, está bien que así sea, está muy bien que así sea porque la gente te va marcando un camino, Tato. La gente con inteligencia te va diciendo, loco, pará, no alcanzó para ganar, pero en esto, en esto ponete, viejo. Porque esa mayoría silenciosa que antes cuando yo perdía una elección la tenías que bancar por cuatro años hasta que la gente volviera a votar. Hoy la gente ha tomado otra actitud y te lo dice en la calle. Ayer me lo decía, che Luis, escuchame, vos tenés que hacer algo más, tenés que ponerte firme. Sí, loco, qué te tranquilo, qué te crees que estoy haciendo acá, que vine Tomasol. No, bueno, pero mirá que nosotros lo estamos mirando, mirá que nosotros lo estamos controlando. Es maravilloso, la verdad que yo lo tomo como un acto de democracia que hacía muchísimo tiempo que no se vivía. A mí no me tocó ser legislador cuando la gente deliberaba en la calle como pasa ahora. Entonces hoy tengo una doble responsabilidad, porque tengo que cumplir con lo que me comprometí en la campaña, pero también tengo una gente que me respira la nuca y me hace saber por dónde tengo que ir. Entonces no es que el dirigente opositor hoy pueda hacer lo que se le ocurra. La gente hoy te está diciendo, te está marcando un camino. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para darle racionalidad? ¿Qué podemos hacer nosotros que la gente en la calle no pueda hacer? Es dirigirme al presidente, decirle, presidente, reencaucemos este tema, recuperemos la confianza, ganemos en confianza mutua, creeremos el clima propicio para discutir los temas que usted quiera, pero en un marco de tranquilidad. No pongamos en riesgo la población, no la agite, no la exite. No la obligue a usted. Bueno, ahí se le pasó el tiempo a Luis. Gracias, Luis, juez. El Zoom tiene... Bueno, de paso lo sumo a Ale Maglietti y a Juan Pizanotto. Volvió Luis, lo saludamos, Luis. ¿Volvió? Chao, Tato. Chao. Tenés que pagar el Zoom para que no se te corte. Bueno, bueno, también tenemos esos problemas. Chao, gracias. Un beso. Ahí está Luis, juez. ¿Cuánto vale el Zoom pago, sabés? Jamás pagué el Zoom. Es más... 10 dólares, me dice Mili. 10 dólares. Mirá, sin pagarlo, por lo menos en los Zoom familiares ya nos dan tiempo ilimitado. Ya dice... No dura más 40 minutos, sí. Dura 40 minutos, pero a veces te aparece una leyenda de que tenés tiempo ilimitado. O que esta comunicación... Acá me dicen que vos, porque sos de billetera difícil, pero que seguramente tu suegra, tu hermana, alguien te está pagando. Hay otras plataformas que son gratis también, ¿eh? Hay otras plataformas gratuitas también, que podés bajar y chao. Yo no voy a negar cosas que, bueno, que pueden llegar a ser... Pero, digo, me pasó eso, yo no puse un peso. Este tipo que va al restaurante, come y dice, che, baratísimo, si vos no pagaste, escúchame. No, ¿sabés las que me han hecho divididos entre todos? Yo no tomo vino y todos toman dos, tres... Bueno, viejo, esto es solidario, somos todos uno. Comparto el postre, qué sé yo, resulta que después tengo que poner como si hubiera tomado champaña. Y bueno, prendete, sumate. En un ratito viene Beto, ojo con las cosas que trae... ¿Qué tal? ¿Jessi por ahí? Jessi, muy bien, que no se vaya, Jessi. En un ratito viene Beto, Jessi... ¿Dónde está Beto? Mirá, ahí está Jessi. Ahí salgo yo. Me estoy riendo de los comentarios de San Otto. Bien, bien, bien. No, viene Beto con imágenes de lo que fue la marcha ayer en el conurbano bonaerense y se van a quedar helados. Helados.